El día de hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, se realizó el relevo de custodias del material electoral por parte del personal de la Secretaría de Defensa Nacional y el Instituto Nacional Electoral. Fue en el kilómetro 19 de la carretera Chetumal-Escárcega que les entregaron las boletas electorales, actas y líquido indeleble, material que será distribuido a los cuatro distritos federales electorales en Quintana Roo para su uso este primero de julio. Debidamente resguardado y vigilado por la Policía Federal y elementos de Sedena, llegaron los vehículos que contenían el material. Posterior a la firma de entrega, partieron para cada uno de los distritos electorales que corresponden para su total resguardo. El primero en recibir el material custodiado por la Secretaría de Defensa fue el Distrito Federal Electoral número 2 en Chetumal, por cuestiones geográficas, bajo la custodia de la Armada de México.